Damas y caballeros, en este momento me encuentro solo, me siento un poco abandonado, pero todo es en pro, en pro del siguiente juego. El siguiente juego es Mixo contra Erran, un maradito bastante interesante. Erran es un player que viene de la comunidad de Veracruz y por cuestiones universitarias, ahora pasará a formar parte eventualmente de la comunidad poblana, lo cual es bastante agradable porque lo vemos empezando con un estilo bastante kilométricamente diferente al que tiene Mixo. Está intentando cubrir la mayor posibilidad de opciones con ataques preventivos. Voy a buscar un Shield Drog, por ejemplo. Uh, excelente manera de regresar. Sí, hay Tears. Carga el Down Smash, digo, el Left Smash para meter un buen Tipper como Esguard. Se lleva el primer Stock con 90% de daño. Ok. Vamos a jugar un poquito de Neutral. Un Neutral que se convierte inmediatamente en Punish. Les dura muy poquito tiempo. Creo que ambos conocen perfectamente las ventajas y desventajas de su personaje. Se lleva el segundo Stock. Erran, ¿qué haces? Bastante interesante, bastante interesante lo que vemos por aquí. Ahora, quiero comentarles algo bastante peligroso para Erran. Mixo es una persona que ha aprendido a adaptarse bastante, bastante bien en los matches que juega. Le gusta analizar qué es lo que está haciendo su oponente. Y una vez que entiende qué es lo que entra y qué es lo que no entra, entonces vemos a un Mixo desatado y completamente seguro para meter los Punishes en el momento y en el lugar indicado. El Run sobre la plataforma además es una situación peligrosa, también insisto, por la capacidad que tiene Mixo de poder capitalizar de ahí. Sin embargo, logra regresar bastante sencillo y entonces empezamos a ver unos pequeños juggles de esa parte. No castiga, se equivocan los dos. Downer, no hay game combo, pero eso va a ser todo. Estaba haciendo Diaya hacia afuera para evitar el game combo. No sostiene el Let's lo suficiente. Mixo dice, vámonos a Dreamland. ¿Por qué no? Don't fix what it's not broken. Ok. Vamos a ver cómo logra lidiar Mixo con la presión que le está aplicando en este momento, Rant. Tiene, uff, nos acaba un Early Tipper. Tiene una manera bastante interesante de acercarse a las situaciones. Mixo, cubriendo opciones. Inmediatamente el Left Smash, bellísimo de parte de Rant. Eso va a ser todo para el stock del juego. 44% en este stock. Bastante dominante. Qué bonito Double Downer Cats. Y ahí Tipper. Veamos si Rant logra regresar. Oh, Mixo, no. Excelente. Escapando muy bien de ese Downer. Sin embargo, pudo haber cerrado el stock en ese momento. Buscando de nuevo el Downer. Buscando muy bien también Mixo la manera de evitarlo. Muy buen recovery de Mixo. Muy muy buen recovery. Aquí vemos experiencia en este matchup. Experiencia en el momento que... Usualmente se llegan a cubrir las opciones, pero como pala lo lanzan hacia la derecha. Con ese Tipper, con la parte de atrás del Tipper. 4 stocks. Escapó bien de ese Tipper, escapó bien. Tenemos Juggles. No hay quien combra. Pero no hay Jump. Toma leche, eso es todo. Estamos a un stock del primer first stock del día. En este matchup. ¡Oh, qué preciosa manera de espaciar! ¡Dios mío! Ahí está el stock. Hoy no va el first stock, señores. Mixo dice, claro que no. Lo vemos con una mirada... ...concentrado. ¡Uy! Y ahí hacia adentro. Y eso va a ser todo por el juego. Así es. Bastante determinante la victoria... ...de Erran... ...sobre NG Mixo. En este primer round de este pool, junto a ellos, estamos jugando Viral Mr. L. Para saber cómo es que resulta este segundo pool.